Profe, profe, ¿me regalas unos tips, por favor, para compartir videos en clase? ¡Ay, quiero parecer muy profesional! ¡Hola, tini cerebrotes! ¡Qué bendición saludarlos! Buenos y maravillosos días y feliz semana para todos. Hoy vamos a ver tres tips para compartir videos en clase. Tres tips en Teams que te hacen todo un profesional a la hora de compartir videos y debes tener mucho cuidado porque a veces nos saltamos estos tips. Bien, vamos a iniciar una llamada de una vez. La voy a grabar para que te des cuenta de lo que pasa ahorita. ¿Listo? Entonces le voy a decir reunirme ahora. Voy a hacer la reunión de inmediato. Está bien, cómo compartir un video en Teams, en clase de Teams. Estos tres tips son fundamentales. Póngale muchísima atención, por favor. Lo primero es que cuando yo ya arranco la llamada y tengo a todos los invitados debo compartir pantalla, ¿cierto? Para compartir pantalla, yo ya previamente debí tener el video precargado. ¿Listo? Entonces, a la hora de compartir, lo que yo hago es que yo ya tengo aquí el video. Mírenlo. Ya está abierto. Es como hacer una tarjeta de cumpleaños de un canal que quiero que me apoyen a seguir. Ahorita les dejo el link en la descripción. Que se llama Estrellas y Corazones. Entonces, yo les voy a compartir a ellos este video. Que es para hacer una tarjeta de cumpleaños. ¿Listo? Yo en mi clase lo voy a compartir. Bien. Yo ya lo tengo abierto, lo lanzo. Entonces, listo, chicos. Llegó la hora de ver el video. Clic en lanzarlo. Y clic en incluir sonido. Recuerden lo importante que es incluir sonido del equipo. Si no, él no lo va a escuchar. Bien. Hasta ahí no va ningún tip. Eso tú ya lo sabías y acá en Cerebro te lo hemos hecho. Y pico la ventana. Le doy clic a la ventana donde está el video. Ya está. Recuerden que él me marca el borde de la ventana que estoy compartiendo. Fíjense que aquí me está diciendo ya está el video para compartirlo y ya está bien. Tip número uno. Aquí se empieza lo nuevo. Tip número uno. Si yo hago el video rectangular así y mantengo la llamada acá para poder hacerlo bien. Compartir la ventana y ver a los estudiantes al tiempo. Este video mi estudiante lo va a ver muy plano. Lo va a ver muy chiqui. Lo va a ver flaquito. ¿Qué debo hacer? Debo compartir la ventana, pero siempre que comparta la ventana debe ser proporcional a la pantalla. Entre el espacio sea más rectangular en forma de pantalla, el video se va a ver más grande. Esto lo vamos a hacer con una explicación en un video mañana para que tus estudiantes lo vean. Pero me pareció fundamental que lo hagas. Primero lo debes compartir así porque si tú lo compartes así y le das clic, ya está. Fíjense en esa belleza. Ahí el estudiante lo va a estar viendo grande. Ahorita ves la grabación. ¿Listo? Ese es el primer tip. Lo vas a compartir, pero lo vas a hacer rectangular de ahora en adelante si lo vas a compartir solo ventana. Y él lo va a ver en todo su celular o en toda la pantalla de su computador. Segundo tip, profe, por favor. Ojo con este segundo tip. Cuando yo estoy compartiendo este video, cuando yo estoy compartiendo este video, él suena. ¿Cierto? Y como él suena, yo compartí pantalla con audio, yo probablemente quedo con el micrófono abierto. Y al quedar el micrófono abierto y el video sonando, el estudiante, vamos a bajarle volumen a esto, el estudiante va a escuchar todo lo que tú digas mientras el video suena. Entonces va a sonar algo así. Hola profes, estamos escuchando el video y también el audio de la llamada. Ojo con eso. Ojo con eso. Es muy delicado porque si alguien grita, si el perro late, si tenemos algún problema o de pronto estamos al teléfono o en otra reunión, se va a escuchar todo lo que tú digas así y ellos estén viendo un video de 15 minutos. Tenga muchísimo cuidado. En el taller del sábado lo dijimos. Muchos se sorprendieron porque no lo sabían. Pero sí, el segundo tip es, debes cerrar el micrófono cuando compartes pantalla. Si es en un Macintosh, no. Si es en un Macintosh, ya vimos que la forma es compartirlo con el micrófono abierto. Pero si es en un Windows como en el que estoy ahorita, debes cerrar el micrófono. A la hora de cerrar el micrófono lo que estás haciendo es decirle, oiga, solo trabaja el audio del video. ¿Listo? Segundo tip. Entonces, el primero, yo comparto proporcional a la ventana para que se vea mucho más grande. El segundo, cierro el micrófono porque cuando estoy con el audio del sistema, yo todo lo que diga en el micrófono queda. Y ahí hay un tip adicional, digamos que el 2.1. Yo puedo hablar y tener el micrófono abierto y bajarle el volumen a mi video de YouTube. Es decir, que yo puedo hablar mientras va pasando esto y omitir el sonido del video. Puedo subirlo y puedo bajarlo. Y mi voz va a estar en la capa de encima del video. De manera tal que si usted quiere hacer un video o pasar, proyectar un video e ir explicando lo que pase, simplemente baja el video acá, baja el volumen y va a quedar usted hablando sobre el video andando. Esto es espectacular. Es parte del video. Si no es en YouTube, sino en cualquier otro navegador, bájale el volumen al video que tranquilo, no le estás bajando el volumen a la llamada. Tú sigues hablando. ¿Bien? Punto 2 y punto 2, punto 1. Espero que te esté gustando. Y viene el tercero. Y el tercero sí tengan muchísimo cuidado porque nos pasó en una llamada de cerebrótico. No quiero que te pase a ti. Resulta que adicional al video, yo estoy en otra llamada, ¿cierto? O yo estoy en otra pestaña, aquí la voy a pasar, en otra ventana. Entonces yo estoy viendo otro video también o estoy revisando algo. Voy a ver ahora un video de cerebrote. Y en este video yo arranco al taller. ¿Qué hicimos qué días, cierto? Porque yo lo quiero ver mientras mi video se está compartiendo. Este audio de este video es el que están viendo los estudiantes, pero este audio que empieza a sonar ahoritica acá, cuando pase el comercial, este audio también es un audio del sistema. ¿Qué significa? Que lo que yo esté oyendo acá y lo que yo esté mostrándole a mis estudiantes acá, se va a mezclar. Cuando yo comparto un sonido, comparto un sonido del sistema. Todo lo que usted diga o escuche en el computador va a quedar. ¿Qué significa, querido profe? Que este video, una conversación de WhatsApp, una videollamada o una llamada telefónica que esté recibiendo la por el computador, a pesar de que ellos están viendo solo esto, como lo vas a ver ahorita en la grabación, se oye. Es decir, que si te entra una videollamada, un WhatsApp o quieres ver una serie en paralelo, los estudiantes van a estar oyendo el video que tú les estás pasando, pero se les corta a veces y entra otro audio. Tenga mucho cuidado. ¿Qué nos pasó? Que en una conversación personal por WhatsApp tuvimos el problema de que se nos entró un ruidito y era que nos estaba entrando una llamada y es llamada del sistema. Para eso, ¿cuál es el tip? El tip es, sepa que él está compartiendo todo el sonido de su computador. Si quiere ver una serie adicional, sigue pronto, quiere ir revisando el taller de cerebrote o lo que sea, tiene dos opciones. O lo revisa sin volumen, le bajo el volumen a esto, lo reviso sin volumen, ¿cierto? O, en el mejor de los casos, ellos están viendo solo esto, pero escuchan todo, lo revisas en otro dispositivo, en un celular, puede ser en un teléfono o en otra computadora. Pero no te confundas, profe, porque aquí en Cerebrote queremos que lo hagas muy bien. Tip número uno, la proyección debe ser rectangular para que a la forma de la pantalla él tome la mayor cantidad de espacio y en esa proyección se vea muy grande. Tip número dos, debes tener en cuenta que el sonido del sistema, el sonido del sistema, se puede mezclar con el sonido de tu micrófono en llamada. ¿Qué significa? Que si tú tienes el micrófono abierto, se va a escuchar todo lo que tú digas, los gritos y demás. Así estés pasando video. Tip número dos punto uno, este videíto puede cambiarse aquí en la velocidad y en la volumen para que tú puedas hablar sobre él. Después hacemos un video solo de esto, pero te lo dejo ahí en remojito. Y el tip número tres, es que todos los sonidos del sistema, todos los sonidos del sistema quedan dentro de tu videollamada. Es decir, si tienes WhatsApp abierto en línea, si tienes una serie, si tienes alguna película, si estás viendo algo adicionalmente o quieres escuchar inclusive radio, mientras los estudiantes hacen alguna actividad, todo eso va a quedar porque estás compartiendo el audio de todo tu computador, no solo de este video. Cuando tú activas la opción de compartir, aquí abajo te sale la opción de compartir sonido del equipo. ¿Qué significa sonido del equipo? Que todo lo que suene en tu computadora va a quedar allí. Claro, tini. Ay, profe, gracias. Yo la verdad sabía algunas cosas, pero otras no. Y para eso estamos en Cerebrote. Te invitamos a que te suscribas, a que te suscribas al canal de donde te vamos a dejar la referencia abajo. Son ideas hechas con el corazón y es una nueva iniciativa que tenemos para todos ustedes. Y adicionalmente, a que te suscribas a Cerebrote. El sábado que viene vamos a hacer un taller de Teams para forms, para hacer exámenes, para todas las tareas. No te lo pierdas. Aquí en la descripción también te dejamos el vínculo para que te suscribas y ya está. Yo soy Luis Fernando Botero. Los dejo. Que tengan una feliz semana de clase. Hasta pronto. ¡Gracias!